Dice ahí, nevadas históricas por el ciclón bomba. Ya vamos a ver que de qué se trata, por qué fue bautizado así en Estados Unidos. Afortunadamente no ha aumentado la cantidad de víctimas fatales a partir de algunos días atrás. Hay, eso sí, no es menor, 17 muertos en un país preparadísimo para todos estos arrebatos climáticos. Y más de 40 estados, ojo, Estados Unidos tiene 50 estados. 52. Más, te digo muchas gracias, más de 40 estados con temperaturas menores a los 20 grados bajo cero. A ver, nosotros acá, ¿con qué morimos? Con menos 2 grados, ¿cierto? No, menos 3, ya estamos. Menos 3, es como súper en clase, es como uno no manda al hijo al colegio. O sea, la estufa, las calderas están... No calientan, pudo. Absolutamente, digamos, y todos al ladito, digamos, nadie se mueve. Menos 20, algo que yo nunca he sentido y la verdad que ni siquiera tengo una idea así de más menos cómo se puede percibir totalmente eso. Hay personas que dicen que hay como un rango físico de nuestra biología que después de los menos 7 o 10 grados, de ahí para abajo ya como que da lo mismo. No es como el calor. Claro, es como que el cuerpo tiene así, te avisa, así como esto te duele, te duele, te duele y llega un momento donde un día esto queda entumecido y yo ya no siento nada peor porque estás fuera de mis capacidades de percepción. En términos de sensación y de percepción, no en términos físicos. No, en términos físicos te hace daño, muy bien. Te hace daño, bajo cierta temperatura se te congela la cara, la piel, en fin, o sea... Claro, la hipotermia. Exacto, de hecho, así como quizás nosotros, lo que estaba diciendo, que sobre los 15 grados bajo cero y entre 15 grados bajo cero y 40 grados bajo cero como que lo sentimos igual, las cañerías no se sienten igual. Hay personas en Estados Unidos que hay un desabastecimiento de agua potable, no porque no haya, sino que como las cañerías están congeladas, la gente abre el agüita y cae hielo. En lo mejor en los casos, generalmente a veces uno cae en agua y está todo tapado, pero no cae como agua hielo. Y aparte, ese agua no se puede tomar porque está desmineralizada. Excelente. No se puede consumir. Notable, amiga mía. Por ejemplo, muchas personas cuando se pierden, para dar un ejemplo, para que ustedes entiendan lo preocupante de la situación, es que si alguien se pierde en una montaña, en el Everest, y cuando lo encuentran, además de haber muerto de frío, la mayoría se muere deshidratada. Y uno dice, pero ¿cómo? Porque si está lleno de nieve. Y uno agarra y toma nieve y se le echa la boca. Si tú comes nieve, esa agua no te hidrata, no te sirva. Hay que hervirla. Tienes que hervirla para que pueda servir como líquido para tu hidratación corporal. O sea, si yo como nieve, está tan calzado que no te sirve. Es como no haber tomado nada. Es peor. Te deshidrata hasta cierto punto. Salfa, ¿y qué pasa con los animales y los bosques? Lo tenemos como tema y la verdad es que hay alguna imagen impactante. Pero agradezco tu pregunta porque, claro, hay una escala de prioridades donde estamos viendo qué hacemos con las personas. Hay gente en situación de calle en los Estados Unidos. Bueno, muchos y los protegió legalmente. Ahora, lo que decía Tere, a ver, la cantidad de animales. Porque, a ver, por ejemplo, si nosotros estamos mencionando y estamos viendo imágenes de la ciudad de Nueva York, el Central Park, cierto que está en Manhattan, que son... Tiene zoológico. ...20 cuadras, cuadradas, digamos, de parque. Como un rectángulo. Además que tenemos zoológico, la verdad es que la cantidad de ardillas y otros animales silvestres que viven ahí, hoy día, más que estar en grave apuro, muchos de ellos han muerto. Claro. Entonces, hay personas que han tratado de rescatarlos. No es fácil atrapar una ardilla, te digo el tiro, pero además la cantidad de perros, todo. Atención, fíjense que estamos hablando de Nueva York. Miren esa imagen de esa fuente congelada, donde algunos, por lógica, podría pensar que el agua que corre puede mantener su estado fluvial, ¿cierto? Sin embargo, no. Ojo, esa imagen que veíamos de esa fuente congelada, que eso ocurrió en varias plazas de varios de los estados de Norteamérica, la verdad es que cuando las personas estaban viendo este fenómeno, decían que, así como en la mañana, estaba corriendo el agua, va normalmente, de repente uno, claro, se queda fijado, ahí pum, se congelaba de repente. Y ahí vuelvo a citar la película como el día después de mañana, que es donde el estado de congelamiento es tan brusco, que es como que un pájaro va volando, y de repente, pum, queda hecho un cubo de jersey, y viene, se viene a pique, claramente. No me quiero adelantar, pero sí, lo adelanto de cierta forma. Vamos a contar, mientras tanto, más adelante, que en otros lugares del planeta están viviendo unos calores increíbles. El infierno, maestro. El infierno, mientras esto pasa en el norte, en otros lados están sobre el cuarentena. No es un calor fuerte, es un calor histórico. Te voy a tirar una cifra, ya vamos a llegar a eso, pero lo puedo mencionar desde ya. Aquí hay hasta menos 42 grados bajo cero. Es increíble. Menos 42 grados bajo cero, por eso a mí, yo lo digo, y ya los números se me pierden en la cabeza. ¿Cómo se hace, claro? ¿Cómo no puede vivir? No me imagino que es eso, yo no me imagino cómo parte un auto. Y al otro lado, es más 47,3 grados. A ver, atención, cualquier persona, perdón por el ejemplo tan chigal que voy a decir, pero a aquellas personas que, por ejemplo, han hecho alguna vez yoga vikram, que es algo extremo, donde la temperatura que se permite para que el cuerpo pueda moverse lentito y trabajar, es, esté en un tope de 42 grados. No, sumar de 5 grados más a eso es insoportable. Es como, yo me imagino que alguien que lo colocan en mitad de la calle, incluso en la sombra, con 47 grados dicen, ¿qué hace? Se te funda el cerebro, literalmente. O sea, exacto, no quieres hablar, no te quieres mover, o sea, está ahí. A ver, además, puede dar un ataque cerebralito, incluso a un calor muy fuerte. Exacto, sí, de verdad se funda el cerebro. Hay ataques de muchos de sangre de nariz, se la gente se la revierte, se sube la presión. Absolutamente, se le reviertan las arterias, digamos, hay muchos problemas por el cerebro.